Son las 10 de la mañana con 11 minutos y vamos a retomar el tema de la revocatoria. Yo estoy acompañada del doctor Julio César Castiglioni, que es abogado especialista en temas municipales. Hemos convertido en más de una oportunidad para saber qué está sucediendo y cuáles son los problemas que se suscitan a la luz de esta última elección o proceso electoral del día domingo. Estas son las cosas, esa es la situación. Doctor Castiglioni, creo que la primera pregunta es evidente. A la luz de este último proceso electoral, ¿cuáles son las falencias o los problemas más claros que se dan en un proceso de revocatoria? Gracias por la invitación. Creo que el resultado es interesante para mí. Y es interesante por lo siguiente, se satanizó mucho a la institución de la revocatoria antes de, generó enfrentamientos y todo lo que conocemos. Pero es interesante porque nos da una lectura democrática, que es la elección del pueblo de Lima. Ha dicho, se queda la alcaldesa, se van sus regidores, que son los más cercanos, todos los de fuerza social. Ha premiado a los regidores del Partido Popular Cristiano por el gesto de Lourdes Flores. Pero dentro de ellos lo ha sacado al hijo de Castañeda y lo está revocando. Y está identificado plenamente el revocador, más allá de los rostros que aparecían en televisión. La elección es muy interesante porque demuestra que se cogió el mensaje de la señora Susana Villarán de los últimos días. Quiero terminar mi mandato y pido disculpas por la hora no hecha. Pero el elector dijo, ¿qué es lo que ha pasado para que no hagan esto? Entonces son los colaboradores y quienes han pagado las consecuencias han sido los colaboradores. En mi concepto, el señor Segarra debió haber sido revocado o no, pero así es la democracia. Bueno, en ese sentido mi pregunta iría, esta mañana estábamos viendo que había una tendencia que se había marcado que en las redes sociales se estaba induciendo a que se marcara por el no, en el caso de la alcaldesa de Lima, sin embargo en toda la fila de la izquierda de la cédula se vote por el sí, y en la fila derecha que todos se voten por el no. ¿Y esto cómo se demostraría? Porque los dos regidores que estaban de fuerza social, que permanecen en el cargo y que no serían en este caso revocados, que pertenecen a fuerza social, están en la segunda parte de la planilla, como de la cédula. Muy suspicaz. Con eso estamos menospreciando al electorado peruano, al electorado limeño. Se le menospreció, se dijo que no sabía votar. Y ha cruzado el voto. Y si seguimos ese análisis, entonces se hubiera revocado también a la señora Susana Villarán. Perdón, la señora Susana Villarán se dijo no, a sus regidores sí. Por eso le digo, pero si dicen que se decía la alcaldesa no, pero en la fila izquierda sí, y en la fila derecha no, justamente como para focalizar en el caso de los del PTC. ¿Y cómo se explica que sale el señor Castañeda? Ese sería un caso individual, ¿no? Es un... ¿No cree usted en esa hipótesis? Yo no creo que eso. Yo creo que... Yo me he dado el trabajo de imprimir la célula un día antes, para cruzar mi voto, porque mi voto iba a estar cruzado. En consecuencia, ese y ahí es una suspicacia de muy mala onda, honestamente. Es decir, que los, en todo caso, lo que quieren decir, los del PPC dijeron vamos a apoyar a Susana Villarán, pero revoquen a los regidores del PPC. No, no directamente a los del PPC. Pero, no, esa es la tendencia, pues. Entonces, ¿por qué solamente revocaron a los de Fuerza Social? Por el mismo motivo que dice usted de castigar de alguna manera los de Fuerza Social. Exacto, eso sí, eso sí yo lo entiendo, eso sí lo entiendo. Entonces, eh... ¿Pero por qué permanecen dos de Fuerza Social que justo están al lado derecho del PPC? Probablemente los más desconocidos. Por una sencilla razón, porque además tampoco no había el logo, que es lo que lamentablemente el OMPE no permitió que se pudiera hacer... Se pudo haber puesto que un esfuerzo de interpretación de la norma. Si ellos fueron elegidos por lista cerrada, pero no bloqueada, con su logo, a igual razón y a igual derecho, porque el logo no estaba dentro del acero. Entonces, ahí se hubiera hecho más fácil para inducirla a la votación. Acá habían 40 nombres, y por favor, esa suspicacia es demasiada... A él le parece que es mucho. Sí, sí, sí. Y doctor, en ese sentido, ¿cómo cree usted que va a ser ahora para Susana Villarán gobernar? Fernan Altuve, el regidor decía ayer, ha muerto todo el ejército y solamente ha sobrevivido la general. En primer lugar, yo, democráticamente, permítanme discrepar con algo que he escuchado, que se gastarán X millones. Yo creo que en la democracia no se gasta. En la democracia se invierte. Porque si después de este proceso, al final, nos damos cuenta que la revocatoria no sirve, nos la sacamos de la Constitución. Pero estamos fortaleciendo nuestra democracia. Estamos viendo si los mecanismos de control y participación ciudadana funcionan o no. Invertir en democracia no es un gasto. Porque si fuese un gasto, entonces no hagamos elecciones presidenciales. Entonces hagamos tipo Venezuela, que Chávez deja a su heredero. En el Perú, el presidente que sale, que deja a su heredero. No, pues, en democracia se invierte. Y de esa manera vemos si los mecanismos funcionan o no. En segundo lugar, en mi condición de abogado y ejercicio de la profesión, he visto a una gran mayoría de consejos municipales, digitales y provinciales, funcionar por consensos. Lo sucede en el Congreso de la República. Para aprobar una ley se necesita un consenso. Para aprobar en el Consejo Municipal una ordenanza se necesita un consenso. Lo malo es cuando uno tiene mayoría y hace lo que le da la gana. Ese también es un llamado de reflexión. Vamos a consensuar. ¿Usted cree que los regidores de otras tiendas políticas vamos a reordenar el tránsito, hay que aprobar la ordenanza? ¿Se van a negar? ¿Vamos a reordenar el comercio ambulatorio de todo el cercado de Lima? ¿Se van a oponer? ¿Vamos a reordenar el comercio informal? ¿Se van a oponer? No. Pero es en base a consensos. Yo creo que la señora Susana ha sacado una buena lección, lo ha dicho ese mismo día, un gobierno de ancha base, sin necesidad de ningún tipo de negociación bajo la mesa. Las cosas abiertas. Trabajemos por el beneficio de Lima. Saquemos estos, estos, estos planes de trabajo que impulse el desarrollo de Lima. Y en consecuencia yo no veo nada difícil. Tendría que tender hacia el centro derecho. No lo veo difícil porque además, ¿con quiénes va a consensuar? Con los regidores que han estado dos años, que pueden haber tenido discrepancias normales en un consejo municipal, pero que no están enfrentados. No ha habido una lucha fraticida, no ha habido toma del Palacio Municipal, no ha habido nada. Simplemente sentar a conversar. Porque ellos ya tienen una experiencia ganada. O sea, ya tiene su primera base. Su primera base son todos los regidores que se quedan. No estarán de su agrupación política, pero sí de las otras agrupaciones políticas. Hay quienes dicen que van a ser dos alcaldesas, Lourdes Flores y Susana Villarán. Yo no creo el... A mí me sorprendió mucho verla a Lourdes Flores, honestamente. Pero yo no creo. Me pareció interesante su gesto. Pero... Y me parece mal, por ejemplo, una información que ya recoge uno de los medios de prensa, que alguno de los regidores empieza a emitir una opinión. Yo creo que el Partido Popular Cristiano es un partido serio. El que debería emitir la opinión es el doctor Raúl Castro, sino el vocero de los regidores que es Luis Olípe Calvimontes. Los espontaneísmos, los individualismos, le hacen daño a la democracia. Y a las instituciones y a los partidos políticos. Aquí el Partido Popular Cristiano, después de reunidos ellos dijeron, vamos a ir en su plenario, vamos a ir a votar por el no, igual dirán, vamos a apoyar esta gestión, me imagino, porque ellos forman parte de esto, para que Lima salga adelante. Ahora, la pregunta que me imagino que la mayoría está interesada es saber, ¿estas elecciones, para el caso de los regidores, se darían aproximadamente en octubre, se ha dicho, ¿no es cierto? A ver, depende de cuándo salgan los resultados electorales. Ok. Se convocan con 180 días. No lo convoca el jurado, lo convoca el gobierno nacional. Entonces, por decreto supremo, el jurado establece el cronograma. Entonces, son seis meses de anticipación. Entonces, terminados los resultados, el jurado va a informar al Poder Ejecutivo cuántas personas han sido revocadas, el Poder Ejecutivo va a convocarlo, y el jurado inmediatamente establecerá el cronograma. Entonces, puede ser entre octubre, noviembre, eso a fecha todavía no se sabe. ¿Y cómo sería, en este caso, la votación? La votación va a ser para regidores, en lista cerrada, porque solamente se eligen aquí a los reemplazantes. Pero hay algo bien interesante que no se ha dicho. ¿Sabe qué? En esta elección de los regidores, esa lista, digamos, de 20 regidores, que han sido revocados, y se van a escoger a los reemplazantes, tienen que llevar la cuota de género y la cuota joven. Ok. O sea, el 30% y el 20%. Interesante, ¿por qué? Porque la renovación no va a ser al capricho de los partidos políticos. O sea, se va a dar la... abierta la posibilidad de ser reemplazados, se va a dar la posibilidad de que otras personas puedan incursionar en... O sea, en casos en que un partido está bien fortalecido, pero ¿qué está pasando con fuerza social? Por ejemplo, hemos visto que ni siquiera llenan el cupo. En los integrantes que tienen, no llenan el cupo de regidoras que se necesitaría para reemplazar. No, pero eso le hubiera pasado a cualquiera. Durante... Ah, ok. Por una sencilla razón. La agrupación que gana el proceso electoral ingresan 21, el 50% más 1 para tener mayoría. Entonces, solamente me quedan de 39 regidores, ya me quedan 18, 19 regidores, ¿correcto? O sea, no llego a los 21. Entonces, siempre hay que jalar de la lista B, sí, siempre hay que jalar a la lista B, sí se termina revocando a todos... Esto pasa temporalmente, mientras que salen, digamos, los actuales, entran, ¿no es cierto?, los accesitarios. Sí, cierto. Y ahí, para las siguientes elecciones, fuerza social ya no participa. Como está en estos momentos, no. Y tampoco creo que le alcance el tiempo para juntar las firmas, inscribirse... Porque no están inscritos. Exacto. Ya, entonces, cuando tengamos esta nueva cédula, ¿cómo va a aparecer para que uno pueda elegir? Igual como las elecciones municipales. ¿Y por qué hay esa incongruencia, por llamarlo de alguna manera? Justo ayer estábamos conversando también con un especialista, con el doctor Albino Ruiz, y decía, ¿no?, que, por ejemplo, en ciudades como Sao Paulo, uno vota, además de por la alcaldesa, vota directamente por quienes son los regidores, y no habría correspondencia con cómo se dio en el proceso inicialmente a lo que sucede ahora. O sea, nosotros no votamos por esos regidores, uno vota por un candidato alcalde o candidata a alcaldesa y viene con su plancha. Primero tendríamos que empezar a definir si vamos a eliminar el volco preferencial o no a nivel del Congreso. Yo creo que no. Yo creo que debe subsistir. En razón de ello, esa tesis, yo ya la he esgozado sin conocerla de la experiencia de Sao Paulo, he esgozado que por lo menos deberíamos dar el paso a nivel provincial. Tapísimo, nomás. Lima, tenemos 43 distritos, que sean 43 regidores. Un regidor por cada distrito. ¿Qué hace un regidor candidato que vive en Puente Piedra haciendo propaganda en Villa El Salvador? El regidor de Puente Piedra provincial que haga campaña en Puente Piedra y apoya a su candidato a provincia, el regidor de Pucuzana que hace campaña en Pucuzana. Cosa que después le rinda cuentas a su pueblo. Los vecinos de Pucuzana, como los vecinos de Santa Rosa, los de Ancó, los de Comas, tendrán a quien rendirle cuentas a ese regidor metropolitano que yo te elegí para que me representes y no hiciste nada. ¿Deberíamos dar el salto del voto preferencial de los regidores a nivel metropolitano? Sí. A nivel provincial, sí. En función de un regidor por cada distrito. Pero, por ejemplo, entonces lo lógico no hubiera sido que en este proceso sea si uno quería revocar a Susana Villarango o no y que esto incluya toda la plancha de regidores tal cual está. No, a mí me parece mal, lo he dicho públicamente, me parece mal que a los regidores se le revoque por falta, por decir, ineficacia ha sido, ineficiencia, es el único argumento. ¿Los regidores pueden hacer obras? No, claro que no. Entonces, por eso. Yo al regidor no lo puedo. Pero lo que voy es, si nosotros acá tuvimos la oportunidad de ver a cada uno y decir, este sí se va, este no se va, este sí se va, y no se va, posteriormente para hacer una nueva elección, ¿cómo va a ser? O sea, igual... en el tema de los regidores que todo se centró en los mismos afectados, se centró en la alcaldesa. Yo no he escuchado a ninguno de los afectados decir, ¿por qué yo me voy a ir si yo no soy ejecutivo? La alcaldesa es la que ejecuta las obras, yo normo y fiscalizo, a nadie lo he escuchado decir. Si los afectados no nos explican a los ciudadanos, en consecuencia... ¿Cuál es su labor? ¿Cuál va a ser su labor? Ahora, usted me dice, ¿cómo se va a escoger? Por lista. Digamos, de Fuerza Social son elegidos, son revocados 19. El primero de las agrupaciones políticas que se participe va a meter a los primeros 19. Quiere decir que el que gane la elección va a ser el teniente alcalde, porque es el reemplazo del señor Osegarra. Y el que obtenga la segunda votación tendrá que ser el reemplazo en este momento del hijo de Castañeda. Por lo menos ya hay uno de una segunda. O sea, son los reemplazos que se están eligiendo. Y entonces, en ese sentido, es los reemplazos de Fuerza Social, los reemplazos del Partido Popular Cristiano que hasta este momento se visualice en el caso de uno. Bueno, entonces vamos a tener una campaña, ¿no?, de los candidatos ahora a regidores por la siguiente elección. Igual por lista, pero tienen que salir de todas maneras a hacerse públicos para que uno diga prefiero este o prefiero el otro, ¿no? A mí no me... Yo sé que a los limeños nos ha molestado mucho el de que tengamos que ir a votar. Bueno, a mí no me molesta eso. A mí me incomodaría que no haya democracia. Pero si hacemos un esfuerzo del voto electrónico, ¿por qué en Venezuela, en el triunfo del fallecido Chávez, no se cuestionó su triunfo? Con el voto electrónico. No había posibilidad de fraude. Al señor Chávez, ¿qué se le imputaba? Que ha utilizado recursos del Estado para hacer campaña antes. Pero su contendor político salió a reconocer por el voto electrónico. Entonces, si hacemos un esfuerzo que no es gasto en el Perú y implementamos el voto electrónico, de la tranquilidad en nuestros domicilios, de las oficinas, inclusive recreándose, las personas pueden ejercer su derecho ciudadano. Pero, doctor Castiglani, definitivamente lo que salta y ya ha quedado claro que para usted no es una opción de eliminación de la ley de revocatoria, de ninguna manera. Pero hay que hacer modificaciones. Muchísimas. Hay cambios. ¿Cuáles usted sugeriría como los más importantes? El día de hoy estamos presentando nuestro proyecto que lo íbamos a presentar ante la Comisión de Gobiernos Locales. No sabíamos si se estaba trabajando en la Comisión de Constitución nuestro proyecto. Por lo menos nuestra sugerencia. Nosotros no tenemos iniciativas desde el comienzo, señorita. Por una sencilla razón. Fíjese usted, la ley dice 25% de firmas a nivel nacional hasta un máximo de 400 mil. Cuando todos los críticos de la revocatoria salían así, está mal, hay que destruirla, yo les decía, ¿dónde estuvieron ustedes para cambiar esos 400 mil? Y quedarnos 25% a nivel nacional. Para Lima, el señor Marco Tullio y compañía tendrían que haber presentado un millón y medio de firmas, 25%. Ergo, no hubieran presentado un millón y medio, sino tres millones para quedarse al final con un millón y medio. ¿A quién se le ocurrió poner esos 400 mil? O sea, ¿por qué le pusieron? Era lo que hablábamos previo en la entrevista, ¿no? Tenía que llegar a Lima para que finalmente Para darnos cuenta de los errores. Me dan un plazo de tres meses para presentar mis firmas. Se cierra el plazo, en la depuración me eliminan las firmas y después me dan un mes para poder subsanarla. Al no haber cumplido los requisitos debería archivarse como en otras legislaciones. Ese es el famoso cuarto lote. Le dieron un mes para que puedan completar y se haga el siguiente año. Con lo cual, evidentemente, como amante de los gobiernos locales, se deteriora el gobierno local. Eso es inconcebible. ¿Cómo es posible que los afectados en Casio Lima no ha sucedido? Porque la señora Villarán dijo, yo sí quiero que mi personero esté. ¿Cómo es posible que el René, que ha jugado un papel pésimo y deplorable en este proceso y en los anteriores de la revocatoria, diga que los afectados no tengan derecho a designar a su personero? ¿A mí me van a enjuiciar? ¿A mí me van a fusilar? ¿Y no permiten que me defienda? Esa es la concepción de René. ¿Y sabe por qué? Porque la ley no lo prevé, dice. Y la Constitución no prevé el derecho a la defensa. O sea, ¿es tan corto su análisis para no establecer que una persona tiene derecho a la defensa? Entonces, ¿cómo es posible que en la ley se diga que yo afectado no se me corre traslado, no se me informe que una persona me ha comprado un kit? No se me informe cuando va a hacer la verificación de las firmas. No se me permite. No tengo manera de defenderlo. No tengo manera de defenderlo. Entonces, ¿la ley es mala? Pues sí, claro, es mala. La ley fue concebida para deteriorar a los gobiernos locales. Hay que mejorarla íntegramente, sí. Pero hay que hacer una reforma estructural porque el tema no es lo que siempre pasa así como cuando hablamos de los temas de seguridad ciudadana. ¿Qué sé yo? Que en caliente todos hablan y dicen hay que hacer esta modificación, hay que hacer esta otra y de manera suelta si no usted hablaba conmigo de una reestructuración que vaya a los temas de fondo. Que postere una semana su discusión sobre la ley y por qué. El proyecto de ley trabajado por la subcomisión es un proyecto de ley con el ánimo de ese momento. No a la revocatoria, sí a la revocatoria de otro grupo. Lima enfrentada a los congresistas. Enfrentados, vimos un congresista que quería llevar de las narices al presidente del jurado nacional de elecciones dos días antes ante el Congreso. ¿Qué es esto? Ese proyecto tiene ese espíritu en ese momento. Hoy día tenemos una lectura distinta y mañana vamos a tener una lectura distinta en la medida que las aguas vayan bajando. Que bajen un poco las aguas y con serenidad, con la bilis no se llegan a ningún sitio, con tranquilidad que se saque una buena ley para el fortalecimiento de los gobiernos locales y por ende para el fortalecimiento de nuestra democracia. No, por supuesto. Ahora, otro de los puntos que señalaba usted estaba leyendo en una de sus entrevistas que recién debería poder plantearse la revocatoria a partir del tercer año. Sí, sí, sí. Algo que penosamente tampoco lo he escuchado. Fernando, no todo está planteado, pero a diciembre del segundo año. Estoy ya terminando pero que debería ser como una fecha estable y solamente una vez. ¿Usted qué opina? Sí, una vez estoy de acuerdo. Pero el que debe ser el... ¿Qué pasa? No lo he escuchado de los propios afectados. El primer año no pueden hacer las obras que ellos quisieran hacer ni siquiera la alcaldesa. Porque encuentran un presupuesto aprobado por la gestión saliente y un plan anual de contrataciones y adquisiciones colgado en el CEASE por la gestión saliente. Es decir, en el primer año puede hacer algunos cambios cosméticos, algunas modificaciones. Pero breve, chiquito. Exacto. Es como el presidente de la República cuando asume el 28 de julio tiene un presupuesto aprobado por el Congreso anterior. El siguiente año recién tiene su presupuesto aprobado por su grupo político o por los consensos que pudiera haber hecho. El segundo año tienen el presupuesto aprobado por la gestión y los que están dentro de la gestión. El segundo año la autoridad recién puede hacer obras, por lo cual el tercer año recién puede exhibirlas. o pueden estar en camino. Estamos haciendo esto. Porque al alcalde se dice... Pero hacer un tercer año igual es para que sea una última. No, pero yo he puesto plazos. Yo tengo plazos. O sea, yo tengo el 2 de enero se vence solamente dos meses para poder recolectar las firmas. Porque si no entra que sale, tenemos... Un solo proceso y todo debería terminar antes del mes de julio. O sea, a mí... Yo hice el libro, los tengo del 2009, se me quedó. Usted, pero eso hay que resaltar, ¿no? Usted publicó 15 días antes de este proceso el libro, La revocatoria, un medio de control ciudadano. Y a mí me costó revisar la constitución de los países europeos como Suiza. Personas que me hagan la interpretación para poder ver el espíritu de la revocatoria en los países europeos. Cuando después del 2009 yo termino el libro y no sale porque a nadie le interesaba, volví a retomarlo este año. La constitución de Venezuela había cambiado. La constitución de Bolivia había cambiado. La constitución del Ecuador había cambiado. Países donde hay revocatoria. Entonces tenía que replantear el esquema en base a esos modelos. ¿Cómo ellos lo estaban plasmando en sus espíritus de sus textos? Entonces, evidentemente, hay que analizar en su integridad el proceso. Otro tema que usted me comentaba antes. No es posible que en la ley de revocatoria no exista la neutralidad electoral, la publicidad electoral, la franja electoral. y entonces, todos estos mecanismos que sí están en la ley de elecciones generales. Que esto debería ser un instrumento de todo el sistema electoral y más no en forma aislada. Bueno, doctor Castellani, muchas gracias. Espero tenerlo nuevamente aquí en el programa porque sí nos ha permitido tener más claridad sobre lo que viene y bueno, todavía no sabemos exactamente qué va a pasar. Todo indica que los regidores van a ser revocados, son 19 regidores de Fuerza Social pero vamos a esperar atentamente los resultados de la OCDE. A veces no se equivocan las tendencias. Gracias por venir. Gracias a usted. Doctor Julio César Castiglioni, abogado especialista en temas municipales. Hacemos una pausa pero no se mueva porque al regresar les vamos a ver.